Su hija Edurne y la presidenta Bacarcho Tejería han sido las encargadas de descubrir la placa que desde hoy brinde homenaje a Santi Bruar en la Cámara Vasca. Entre el aplauso de los asistentes, representantes de todos los grupos del Parlamento, compañeros de fila, consejeros del Gobierno Vasco y junto a Lendakari Íñigo Urcullu, los tres hermanos Bruar en ocasiones visiblemente emocionados. Un futuro en convivencia exige de reconocimiento, verdad y justicia, ha subrayado la presidenta del Parlamento Vasco. Para construir la Euskadi del futuro tenemos que acordar una memoria basada en la verdad, no en el olvido, porque sobre el olvido no se puede construir nada. Una memoria basada en el reconocimiento de la responsabilidad, también política. El reconocimiento del sufrimiento causado y sin exclusiones por el origen de la violencia ha de ser la primera piedra, ha añadido la hija de Santi Bruar. Y somos muchos los que además de sufrir en nuestro propio ser ese dolor inmenso que todo lo distorsiona, hemos también voluntaria o involuntariamente infringido dolor a nuestro alrededor. Si alguna vez nuestras acciones, nuestras omisiones, nuestras palabras o nuestros silencios os han hecho daño, lo sentimos sinceramente. A la sociedad en general y a los parlamentarios en particular, Edurne Bruar ha rogado que tome en parte en el proceso de paz y reconciliación. La familia Bruar ha recibido después el saludo de todas las fuerzas políticas.